Conmemoración de todos los difuntos ¿Sabías que la muerte no es el final del camino? Hoy recordamos a todos los que han partido a la casa del Padre Celestial Hoy es un día especial para orar por los difuntos Para recordar quienes nos dejaron Para visitar el cementerio Y sobre todo para encomendar a los familiares y amigos muertos a la misericordia de Dios Oramos también por las almas del purgatorio Por aquellos hermanos nuestros que esperan la entrada al cielo Al que no podemos llegar sin una completa purificación de las propias faltas La tradición de orar por los muertos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo El culto a los que han fallecido nos recuerda tres facetas de la iglesia La iglesia purgante, es decir, la que está conformada por todas las almas que se encuentran en el purgatorio La iglesia triunfante, conformada por todas las almas que ya gozan de la presencia de Dios en el cielo La iglesia militante, que somos todos los que aún estamos en la tierra Y vamos peregrinando hacia la patria celestial